La ampliación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia es el tema de estas horas y más con lo que ha sucedido en el Senado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ha generado muchísimas críticas en la oposición. Obviamente que votó en contra de la medida, hubo 33 votos en contra de la medida. Pero desde temprano, desde las últimas horas, ya la oposición venía con una postura bien crítica en ese sentido. Y ayer por la tarde, Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los que habló de este tema, obviamente, y planteó, no habrá reforma de la Corte, no habrá impunidad, es el título de un largo comunicado que tuiteó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que repasa precisamente lo que él entiende y lo que en la oposición entienden como un avance del kirchnerismo frente a la justicia, sobre todo teniendo en cuenta la situación judicial de Cristian. Habla de los valores, habla de respetar la Constitución, que el kirchnerismo no cree en esto y ahora vuelve a intentar controlar la justicia y la Corte Suprema. A ver, lo que hay que bajar al llano también es cuáles son los beneficios de tener una Corte Suprema que puede estar cuestionado por algunos. Dijo Oscar Parrilli que estaba cuestionado por el 75% de la población. Yo creo que... A ver, ¿la gente cuestiona la Corte Suprema o cuestiona la justicia en general? Mirá, si vos me preguntás a mí, yo creo que, hablando de verdad, la gente no tiene por qué saber tampoco cómo funciona la Corte Suprema, cuántos integrantes tiene, me parece que no es un tema de agenda claramente. Pero, ¿cuáles serían los beneficios de tener 15 integrantes en lugar de 4 como tiene hoy? Bueno, en realidad tendrán que ser 5, como vos lo planteabas antes. La idea de tener 15 integrantes tiene que ver con una cuestión que el kirchnerismo lo que plantea es que tenga más representación las provincias, sobre todo, y que haya más paridad de género en ese sentido. Ahora, la oposición lo lee y en general se lee como un intento de ampliar esa cantidad, que tenga ese número para, en caso de que Cristina Kirchner reciba una condena en el juicio por vialidad, tener más variantes y tener más posibilidades de bloquear el tema en la Corte Suprema, donde hoy realmente parece muy complicado que se haga un fallo a favor del kirchnerismo. O sea, tener gente afín en la Corte, en esos 15 integrantes que puedan inclinar la balanza hacia el oficialismo. La pregunta es, ¿por qué algunos que hace años defendían la Corte de 5 integrantes, hoy, estando en otra posición y quizás con otros intereses, pasan a estar en desacuerdo con la Corte actual? Exacto. Eduardo, digo, para que tengamos en cuenta, en 2006 es el momento en el que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se toma la decisión de reducir el número de miembros de 9 a 5 en la Corte Suprema. O sea, fue el propio kirchnerismo en ese entonces el que bajó la cantidad de los miembros, pasaron menos de 20 años y ahora está tratando de ampliarla. En principio intentó ampliarla a 25 miembros, terminó consensuando con el resto del peronismo. El proyecto fue de 15, pero obviamente tenés a toda la oposición enfrentada y sin ninguna posibilidad de que la oposición lo pruebe en el diputado. Muy bien, gracias Bernardo.